En un operativo de precisión, elementos de la Marina Armada de México capturaron en la colonia Jardines de la Patria, en el municipio de Zapopan, Jalisco, a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias El Gordo, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Noera, alias El Chapo Guzmán. Todo comenzó cerca de las 6 de la mañana del jueves en el cruce de las calles Ernest Hemingway y Feder Dostoyevsky, en el mencionado fraccionamiento, donde camionetas pertenecientes a la Marina Armada de México bloquearon el paso a vehículos y personas, y ahí se desató una persecución la cual culminó sobre las avenidas Patria y Naciones Unidas, en donde fue interceptado el vehículo en el cual presuntamente viajaba Guzmán Salazar, lo anterior sin que se registrara un solo disparo. De inmediato El Gordo fue conducido fuertemente custodiado a las instalaciones de la base aérea ubicadas en la colonia San Juan de Ocotán, en donde ya lo esperaba un avión de la Marina Armada de México, en el cual fue trasladado al Distrito Federal, donde horas más tarde fue presentado a la opinión pública. Lo anterior fue confirmado por elementos de la Policía Municipal de Zapopan, quienes presenciaron el despliegue llevado a cabo por personal castrense. Esta hipótesis fue reafirmada por vendedores ambulantes que se ubican en Naciones Unidas, quienes observaron parte del operativo. En un recorrido realizado por Millennium Cays de la Colonia Jardines de la Patria, donde supuestamente habría sido prendido El Gordo, no se observó alguna finca asegurada por la Procuraduría General de la República, como ha ocurrido en otras ocasiones, cuando líderes de grupos criminales han sido arrestados. Tras conocerse la detención del hijo del afamado líder del cártel de Sinaloa, las corporaciones de seguridad metropolitanas activaron el llamado Código Rojo, con el fin de estar alerta ante cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse. Para Milenio Televisión, informó Jorge Martínez.